Hola Invite a mi mamá a comer Hey, señora Aquí arriba, más arriba Más, más La, la cena Tranquila Y hasta aquí el recetario de la villita Para ayudarle a cocinar platillos fáciles Y deliciosos Para complacer a todos Con esta lasaña Seguro que la dejo con el ojo cuadrado Encuentra el recetario En la página de la villita Y sorprende hasta los más exigentes ¡Muy! 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 ¿Qué te hace? ¡Istroso! ¡Alarma, alarma, alarma, alarma! ¡Istroso detectado! No, ¿verdad? La Villita. Todo nace con amor.